Hola, soy Cibicer y yo Elena y somos jugadoras del Santa Cruz Patina Dolphin. Siempre hemos jugado en equipos mixtos y este año por fin tenemos nuestro equipo femenino con el que nos gustaría jugar en la máxima categoría de hobby femenino. Por eso nos gustaría contar con vuestra ayuda para poder cumplir nuestro sueño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.